¡Suscríbete al canal! Número que supera incluso al Cruz Azul, que cuenta con 8, 5 foráneos y 3 naturalizados. También está por encima del América, equipo que si bien entre extranjeros y naturalizados tiene 7, 4 sudamericanos y 3 con su carta de naturalización en orden, solía marcar la pauta en el fútbol mexicano por siempre tener llena su cuota de jugadores venidos de otras fronteras. Esa es una lucha como en cualquier otra empresa, en la cual el talento se va a imponer. Si ustedes ven el promedio de edad de nuestros clubes con respecto a hace un par de años o tres años, verán que ha disminuido sensiblemente. Esa es la única forma de lograr que disminuya el promedio de edad, es que se está dando la oportunidad a los jóvenes valores mexicanos. Y estos jóvenes valores mexicanos cada vez le van a hacer la vida más difícil a tanto a esos naturalizados como a jugadores extranjeros de venir a México. Así que agárrese, porque no sería raro que en un futuro duelo entre cementeros y puma se sumen sobre la cancha del azul hasta 17 jugadores no nacidos en México de los 22 que salten a la cancha. Las condiciones están dadas, aunque la queja permanezca de que no hay oportunidades para las nuevas generaciones mexicanas.